Era una relación que ya había pasado por muchos altibajos. Creo que tenía 12 años de no verla. Siempre son personas que se quedan en el corazón. Ya era una situación compleja, una relación ya durada. Están nerviosos. Yo ya llevo como dos días que no verlo. Mucho se ha especulado sobre una posible ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Y es que este rumor ha tomado mucha fuerza luego de que este reconocido actor estuviese siendo captado en ciertas fotos con una misteriosa mujer por la que aseguran que le está siendo infiel a la famosa actriz que es su prometida. Así que definitivamente la polémica en torno a la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha ido en aumento. Pues luego de que se mostraran muy enamorados frente a las cámaras y a través de las redes sociales, los famosos decidieron cancelar la boda. Presuntamente porque esta famosa actriz quería que sus padres estuviesen presentes. Sin embargo, no es un secreto para nadie que la situación está bastante complicada ya que ambos viven en un país que se encuentra en una difícil situación. Pero muchos internautas no se creyeron el cuento de que estaban esperando a los padres de Irina Baeva, sino más bien aseguraron que la pareja ya habría terminado y no lo ha querido revelar. Y ahora dicha teoría podría ser confirmada por unas fotos que justamente han sido difundidas por las redes sociales, donde el actor había sido captado con una misteriosa mujer en su auto, la cual además aseguran podría tratarse de la manzana de la discordia. Y es que de acuerdo a algunos usuarios de las redes sociales, dicha misteriosa mujer no es Irina Baeva ni mucho menos una de las hijas del actor, por lo que justamente se especula que se trata de su ex pareja Marta Julia, con la que recientemente él comparte el foro de grabación de la madrastra. Y dicen que posiblemente fue allí donde volvieron a conectarse y así cometer una nueva infidelidad, pero ahora contra la actriz Irina Baeva. Dicha situación provocó todo un debate en las redes sociales, ya que muchos aseguran que estas fotos revelaron el modus operandi de Gabriel Soto, pues muchos recordaron que fue de esa manera como se descubrió la infidelidad que le hizo el actor a la madre de sus hijos, Geraldine Bazin. Bien dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y así está Gabriel Soto, quien aprovechó entonces que Irina Baeva se encuentra fuera de México para regresar con su viejo y eterno amor, Marta Julia. Y a pesar de que ellos se han encargado de negar dichos rumores, ya los vieron bastante acaramelados recientemente. Incluso hay quien dice que la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto está más salada que el mar, pues a pesar de que se han esforzado por llegar al altar, los actores han tenido que luchar en contra del destino. Y es que ya van tres ocasiones que cancelan su llegada al altar, así que evidentemente han comenzado a darse cuenta de que aparentemente esto sería una señal del destino. Y también hemos visto entonces como Gabriel Soto se ha encargado de lavarse las manos culpando a Irina Baeva de las múltiples cancelaciones de esta boda. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.